Por cierto que en las próximas semanas comenzará la construcción de un centro especializado para perros en situación de maltrato y abandono por parte del Ayuntamiento de Puebla. Este lugar estará enfocado en el rescate, rehabilitación y adiestramiento de mascotas para que puedan tener un nuevo espacio. Estará ubicado afuera justamente del Parque de Amalucan.